Mi nombre es Norca Moretich, tengo 17 años, estoy en tercero medio del Colegio Manquehue. Y soy récord nacional de salto triple, categoría menor, juvenil y adulto. No me lo esperaba, pero para nada, o sea, yo iba al interescolar tratando de batir el récord nacional de Chile, pero de mi categoría y que también era juvenil y ojalá, ojalá, ojalá llegara a los 13 metros, porque era 12.92, pero hice esta marca de 13.35 y yo de verdad no me lo creí, yo creo que hasta el día de hoy tampoco me lo creo. Como que ya se está terminando el año, se acaba como el periodo competitivo, empiezo el básico, que es un periodo muy fuerte de entrenamiento, y en el fondo va a ser entrenar duro nomás para ver qué puede salir el próximo año, porque ya nadie sabe qué puede pasar, si en el fondo ya tengo esos récords, me han preguntado mucho sobre las Olimpíadas de Japón 2020, y ahora no es algo que descarte tampoco, entonces tengo que analizarlo. Estar dentro de las cinco mejores del mundo en mi categoría, ser la tercera, lo encuentro, o sea, increíble y ojalá, si pudiera ser la primera, yo estoy, o sea, estoy con todas las ganas, además que no es tan tan lejana. No, como que no me puedo sentir, o sea, si lo comparo, sé que estoy a muy buen nivel chileno y todo, porque en el fondo estoy tercera en el ranking mundial menor, 15 en el mundial juvenil, y número 35 a nivel mundial adulto, entonces sé que es muy muy bueno, pero en el fondo me siento tan chica, y como que siento que los otros, yo los veo como más grandes, entonces no me puedo sentir de las mejores atletas de Chile. Muchas veces uno da el trabajo y tiene que estar todos los entrenamientos repitiendo las mismas cosas, ella toma y el entrenamiento siguiente no ella ve que ya está haciendo las cosas, ella está pensando en todo lo que está haciendo, todos los ejercicios está pensando en cómo se hace, no solo en hacerlo, cómo se hace la técnica, la intensidad, todo el trabajo, lo hace muy muy bien. No me siento famosa, pero sí he tenido, como que nunca pensé que este tema de hacer mi marca y el récord fuera a salir tanto como en los medios de comunicación, entonces creo que de a poco como que ha ido saliendo, no, ni siquiera de a poco, fue como un quiebre. Como que me compararon un aspecto de que ella había empezado muy chica su carrera y que ahora estaba muy alto, y en el fondo que yo también había partido muy chica con grandes logros y que si quería seguir eso también como de formar una carrera deportiva. Claro que quiero, ahora compararme como Norca vs Isidora no, y no tengo ni un interés en que pase eso. Creo que el deporte en Chile ha ido mejorando mucho, hace cinco años no era lo que era ahora, o sea ahora hay mucho más apoyo a los deportistas, creo que sí falta un poquito, pero que hemos ido evolucionando en el fondo. Matemática, lenguaje de todas maneras, ay que me va mal, 6 y 8. La Católica, cuenta zumba, no sé, me encantan todos los deportes, me encanta moverme. No leo mucho en verdad, no, pero me encantaría que me gustara leer, o sea yo de verdad envidio a mis amigas que dicen es que se pasó el libro que estoy leyendo, pero he intentado y no me atrapan. Rápido y Furioso 5, como las más romanticonas parece, o también las, no sé, me encanta Arjona, Rake, Chayanne, de todo. Mi sueño como atleta, llegar, en este minuto llegar al mundial de, bueno ya no es Rusia, donde sea, pero.